En esta ocasión estamos presentes a Mateo Sacatepa con la presencia del líder de los sonidos Pedro Perea, la presencia de Albuquerque la presencia de mi padre en el propio rostro de los son y en esta ocasión te saluda a mi chivo mayor En esta ocasión vamos a dar inicio con el ritmo que nos distingue tema de picado en especial para todos los enamorados El tema lo dice ¡Adiós! 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 Gracias.